...salirte con la tuya, ¿cierto? Yo hubiera... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¿De qué diablos está hablando? Respira profundo. ¿Quién está muerto? Todo el grupo. Los 76 de vigilancia. Un maldito turista los mató. Mato a todos. ¡Justo allí! ¡Vas a pagar por eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Joder, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Carde, maldito! ¡Flanquen! Bien, baja. ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal algo más... adecuado para tu tamaño? Es solo para emergencias. Bien. Bien, el seguro está puesto. ¿Sabes cómo quitarlo? Sí. Bien, solo... debes respetarla. Esto no es... Yo tendré cuidado. Bien. Bien, hazlo tú, David. Ahí voy. ¡Maldita cadena atascada! ¡Espera! Sí. Listo. Bien pensado. Ayúdame, amiga, esto. Aquí. Aquí. ¡Oh! ¡Sí. ¡Ah! Aquí vamos. Esto aguantará. ¡Mierda! ¡Bajo, bajo! ¡Sigue corriendo! ¿Qué haceréis? ¡Nada! ¡No! Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo. Maldición. Nada de comida. Un viejo par de zapatos. No tienen nada. Vámonos. Bien. ¡Oh, cielos! No hay nada que podamos hacer. No sé. Solo... ¡Oh, cielos! Solo vayamos a ese puente. Bien. Al menos por fin mataron a esa pareja. Estamos seguros de que habían logrado salir de la ciudad. Ahora solo necesitamos encontrar la altura de la camioneta. Más vale que haya un ejército en esa camioneta. ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo? ¡Jole! ¡Si no lo creo! ¡Jole! ¡Si no lo creo! Si no lo likely es, yo me acuerdo. Llegó un mensaje del grupo del lado este No vieron nada ¿Qué tal marcas, Chris? Sí, están pasando por esa área ahora Quién sabe, tal vez los eliminen Ruego a Dios que esos turistas aparezcan Tienen que aparecer por algún lado Creo que será tu día de sorte ¡Suscríbete! ¿Escuchaste algo? Sí, también lo escuché ¡Con cuidado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bien, supongo que quieres hacer esto por las malas. ¡Eli! ¡Cúbreme! ¡Sí! ¡Hare que te arrepienta! ¡Qué hijo de perra! ¡Mierda! ¡Déjalo ir! ¡Diablos! Eso estuvo muy cerca. Hasta el borde del universo y de vuelta. Resiste y sobrevive. ¿Disculpa? El cómic que estoy leyendo, eso dice el héroe después de una gran batalla. Resiste y sobrevive. ¡Sí! Bien. ¡Vamos! 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 Ya casi llegamos. ¡Vamos! Vayamos por el callejón. Es ese medito cañón. Bien, mantén la cabeza abajo. Bien. Muy cerca. Bien. Sigue avanzando. No lo sé, ¿20? 50 con 25. Mentira. Tienes 25 latas de tocino. ¿Cómo tienes 24 latas de tocino? Una bodega militar en la que... ¿Y aún es comestible? ¿Cuándo vas a cocinar más? Porque tú, quiere un poco. Sí, apuesto a que sí. Te salvé de ese chasqueador la semana pasada. Lo pensaré. Tendría que haberte dejado morir allí. Dios, te prepararé un poco si dejas de mencionar eso. Más vale que esté tan bueno como dices. Es tocino. Por supuesto que está bueno. Alguna especie de torreta militar. ¡Pandente abajo! ¡Pandente abajo! ¡Pandente abajo! ¡PSF NOW! ¡Pandente abajo! ¡ Snap! ¡Nos! Creo que nos perdimos. Estamos bien. No pueden vernos. ¿Qué mierda? ¡Joy! ¡Alto! ¡Alto! ¡Joy, detente! ¡Mira! ¡Déjalo en paz! Tranquilo. Tranquilo. Está bien. No son los malos. Baja el arma. ¡Rayos! ¡Golpeas fuerte! Sí, trataba de matarte. Sí, también pensé que eras uno de ellos. Y luego te vi. Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo. La ley del más fuerte. Está sangrando. No, no, no es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que oí que tu nombre es Joel. Eli. ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos. No sabemos eso. Éramos un grupo grande. Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones. Esos malditos nos tendieron una emboscada. ¡Nos dispararon! Solo queremos salir de esta bucilga. Podemos ayudarnos. Eli. Estaremos más seguros en grupo. Tienes razón. Podríamos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Sería más seguro hablar allí. Bien, llévanos allí. Por aquí. Perdón por todo el asunto del arma. No te preocupes. Probablemente había hecho lo mismo. ¿De dónde era? Deleja a él. ¿En serio? ¿Por qué acabamos de armar el poder? Sí, los militares abandonaron la suerte. Por eso no te preocupes. ¿Cuál seguro se parece a esto? Debemos ser cuidadosos. Estamos al lado de una de sus áreas de búsqueda. ¿Son solo tú y tu hija? Prometí a alguien cuidar de ella. Bien. Fiicle. un gran Decomo. Un granado. Peque del La Z Jason. un momento todo el mundo quieto aléjate de las ventanas se marcharon siglos, ese maldito camión ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita Sam, ¿qué estás haciendo? deshazte de eso nada ¿cuál es la regla sobre el... mi mochila está casi vacía la regla ¿cuál es? pero no pesa nada correcto solo tomamos lo que necesitamos ¿qué tan lejos está el lugar? estamos cerca muy cerca mierda Eli, cuida tu espalda nada parece que había alguien allí arriba pero se fueron ¿y dónde están los demás? querían revisar el lugar una vez ¿qué demonios? ¿qué demonios? ¡oh, mierda! lo logramos nada mal, viejo vamos arriba del camión ¿quién está? ¿qué? ¡conse Por la puerta. ¿Y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? ¿Y de dónde sacaste eso? Es por aquí atrás. ¿Y cuántos años tienes? Yo, catorce. ¿Y cuántos años tienes tú? Igual. Tienes catorce. Bien. De verdad. Aquí estamos. Bienvenidos a mi oficina. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. Ten. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Quieres? No. Ey, amigo, relájate. Estamos a salvo. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo, cuidando ese maldito puente. Por la noche, hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. Podría funcionar. No, funcionará. Definitivamente funcionará. Espera, espera. Tengo otro. Espera, espera, espera. Soy bueno. Wow. ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó una arándano. Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Ella no parece molestarle todo esto. ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Sí. ¿Es gracioso? Al parecer, hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Tranquilo. También buscamos a las luciérnagas. Estamos aquí. En estación de radio militar abandonada. Justo fuera de la ciudad. Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana. Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche. Supongo que debemos descansar. Dice que es hora de irnos. Ahora nos moveremos rápido. Así que no importa qué, pégate en mí como pegamento. Como pegamento. Pegamento. Entendido. Bien, bien. Bien. ¿Están listos? Sí. En marcha. Bien, mantente cerca, ¿sí? ¿Intentaste esto antes? Sí. Reconfortante. Tranquilo, viejo. Solo espero que sepas el camino. Por aquí. Falta. ¿Ok? Gracias por ver el video.